Hay nuevas noticias. El estímulo económico está llegando. No se van a volver a ir de vacaciones si aquí no se arreglan las cosas, ha dicho Nancy Pelosi. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollage, licencia federal emitida por el IRS. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor, hágalo. Y si así lo hace, haga clic en la campanita para que reciba las notificaciones y sepa cuando hacemos un nuevo video. Si usted quiere aprender a hacer impuestos, si usted quiere tener una profesión en este país, síganos, mire todos nuestros videos, haga su curso y dispóngase a cambiar su vida. Las actualizaciones de la segunda ronda de estímulo. La señora Nancy Pelosi dice que la Cámara permanecerá en sesión hasta que los legisladores entreguen el paquete de rescate del COVID-19. La presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer que la Cámara permanecerá en sesión hasta que los legisladores entreguen la segunda ronda del paquete de estímulo. Una medida que produjo cuando los demócratas de los distintos distritos indecisos han señalado su descontento por el enfrentamiento entre los integrantes del mismo partido. Con un enfrentamiento que podría obligarlos a enfrentar a los electores en la segunda entrega de más ayuda. Han dicho que están comprometidos a quedarse trabajando. Por fin. Gracias. Ya era hora. La señora Nancy Pelosi ha dicho a sus colegas demócratas en una conferencia telefónica ayer en la mañana tenemos que quedarnos aquí trabajando, sudando la gota gorda hasta que el proyecto de ley salga. Así que eso no es una idea. Lo están haciendo, lo están trabajando y eso trae buenas noticias. Esperanza. Los comentarios de Pelosi se produjeron cuando demócratas de muchas áreas piensan que Trump ha ganado terreno. Quieren firmar un paquete de rescate de 1.5 billones de dólares que está respaldado por caucus bipartidista. Esto es los solucionadores de los problemas. Es una acción bipartidista. Significa que tanto demócratas y republicanos están en busca de soluciones a problemas comunes. Este plan tiene muchos elementos en los paquetes de rescate, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, liderados cada uno por sus respectivos partidos. Estos son indicios muy buenos. El precio significativamente menor a la cifra de 2.2 billones que se hizo en la propuesta anterior, pero también está muy por encima del plan republicano. Seiscientos cincuenta mil millones que fracasó la semana pasada que ni ellos lo eligieron. Así es que, como digo, estos son muy buenas noticias. Estas conversaciones entre la señora Nancy y la administración del presidente Trump se interrumpieron el mes pasado y había poco optimismo. Ahora, con esta nueva propuesta, la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado están de acuerdo. Esperamos que nos queda esta semana varios días y que se pueda hacer y que se pueda llegar a un acuerdo. Pero el éxito no está garantizado de ninguna manera, porque muchas personas en el Capitolio siguen siendo muy escépticas sobre la posibilidad de un acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas antes de las elecciones. No quiero ser portador de malas noticias, pero si usted piensa que esto ya es el cheque en su bolsillo, no es así. Tiene que pasar mucho, hay que tener fuerza, hay que tener fe en que esto va a salir. Y si usted tiene la fe como un grano de mostaza, dice, esto será capaz de mover montañas. Así que esperemos que este estímulo económico llegue. Las conversaciones de la semana pasada han colapsado. Esta semana, dice, no nos vamos de vacaciones. Otra vez, si es que esto no se arregla, se supone que el Congreso Republicano, miembros que están en los solucionadores de problemas que son de los dos partidos, por fin quieren hacer una negociación bipartidista que se apruebe por parte de los dos grupos, senadores republicanos, senadores demócratas, todo el Senado y la Cámara esté de acuerdo. Se espera que esto reactive las conversaciones, reactive las conversaciones y se llegue a un acuerdo definitivo. Pero, ¿quiénes podrían decidir? ¿Quiénes podrían recibir? Las personas que podrían recibir los 1,200 dólares son las mismas que recibieron anteriormente. Con el cambio de los dependientes de cualquier edad. Todavía se está hablando y no hay ninguna, nada por escrito todavía. Ellos no han elegido. Sin embargo, también hay un incremento en el desempleo. En el desempleo, es decir, que podrían llegar a recibir hasta 600 dólares. Todavía están hablando, no se sabe. Así que usted no me diga que yo ya dije que ese estímulo está listo y que se va a entregar. No sabemos. Esperamos que en este mes de septiembre, todavía tenemos dos semanas, antes que este termine, se llegue a un acuerdo. Y usted pueda recibir su segundo estímulo. Como manifesté anteriormente, puede ser que 1,200 dólares más 500 dólares por cada dependiente que tenga un seguro social válido. Sin definirse la edad. Es decir, que cualquier, si usted tenía como dependiente a su abuelita, también podría recibir los 500 dólares. Amigas, amigos, no se olvide suscribirse a este canal. No se olvide seguirnos y darnos un like. Si no le gustó esta intervención, lo sentimos mucho. Haremos un mejor esfuerzo la próxima vez para que usted pueda estar mejor informada, mejor informado y que reciba muchísimas, muchísimas bendiciones.